Al cumplirse tres meses de la desaparición de Ángel y Celeste Hurtado, ocurrida en el municipio del Cantón de San Pablo, la familia sigue sin tener ningún tipo de información sobre su paradero. El Teniente Coronel Láziz de Ramos, subcomandante de Policía Chocó, hace un llamado a quienes puedan brindar cualquier información que sirva para localizarla. Quiero aprovechar este espacio y decirle a toda la comunidad quipdoseña, a toda la comunidad chocuana, que cualquier información, por mínima que parezca, que nos pueda conducir a la ubicación de Ángel y, por favor, suministrala a la Policía Nacional, a las líneas telefónicas 123-165 o al 321-394-0842. El subcomandante recordó a toda la comunidad del pueblo chocuano que la Policía Nacional está ofreciendo una recompensa por 20 millones de pesos para quien ofrezca información que sirva para dar con el paradero de la niña. De otro lado, el subcomandante manifestó que la Policía y el GAULA han desplegado intensos operativos de búsqueda desde el momento de la desaparición de Celeste. Quiero manifestarle a toda la opinión pública que la Policía Nacional, a través del GAULA, una vez tuvo conocimiento de la desaparición de esta menor, ha desplegado toda su actividad, todo el personal de la especialidad de anti-extorsión y secuestro, del personal de la vigilancia de la Policía Nacional, todas las especialidades de la Policía Nacional están trabajando para lograr la ubicación de esta menor. Esa recompensa es para incentivar, para motivar a aquellas personas que tengan, por mínima información, que nos pueda conducir a la ubicación de esta menor. Esta recompensa se ofrece en coordinación con el municipio del Cantón de San Pablo. Finalmente se exhorta a la ciudadanía a no olvidar a Ángel y Celeste y hacer todo lo posible por ayudar a encontrarla.